El poder de atracción está dentro de nosotros. Lo que somos hoy proviene de nuestros pensamientos de ayer y nuestros pensamientos actuales construyen nuestra vida de mañana. Nuestra vida es la creación de nuestra mente. El poder de la atracción está en nosotros mismos. Según la ley de atracción, cuando deseamos algo con suficiente claridad y perseverancia, podemos conectarnos y comunicarnos con nuestros deseos, creándolos antes de que existan materializados. La ley de la atracción es una ley que se define como una ley inmutable e imparcial, y siempre actúa, sin importar si eres consciente de ello o no. De este modo, podemos decir que es algo que siempre está ahí, pero si eres consciente de que existe, la acción constante e inmutable de ella en tu vida establece la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la diversión y el aburrimiento, entre la riqueza y la pobreza, entre la salud y la enfermedad. A menudo nos convertimos en lo que creemos ser. Si creo que no puedo hacer algo, me hace incapaz de hacerlo. Cuando creo que puedo, adquiero la capacidad de hacerlo, aunque no lo tuviera al principio. Esta ley es una sincronicidad entre el deseo y nuestros pensamientos, que provocamos que se unan como lo es un imán y atraemos hacia nosotros aquello que deseamos. Todo lo que quieres está ahí afuera, esperándolo, que lo pidas. Todo lo que quieras también te busca, pero tienes que tomar medidas para conseguirlo. Por eso el éxito de la prosperidad, a través de la atracción, está en convertir o reprogramar nuestros pensamientos, porque la ley de atracción se cumple inexorablemente. Entonces, si en nuestra mente habitan pensamientos de miseria, de derrota, de escasez, de escasez, conforme a eso, vamos a atraer. Lo que eres es lo que has sido. Quien vas a ser es lo que haces ahora. Cambiemos nuestros pensamientos, nuestras creencias, por pensamientos de prosperidad, abundancia, riqueza, amor, felicidad y construyamos a partir de ahí nuestros más grandes deseos. No importa cuán grandes sean, conquistaremos lo que deseamos. Es decir, que el universo va a atraernos y a materializarse aquello que deseamos a través del poder de la atracción. Nuestras mentes subconscientes no tienen sentido del humor, no juegan bromas o no pueden distinguir la realidad de un pensamiento o una imagen imaginada. Lo que continuamente pensamos eventualmente se manifestará en nuestras vidas. Es decir, que a medida que tenemos ciertos pensamientos y realizamos ciertas acciones, generamos una frecuencia que se envía al universo y éste nos los devuelve nuevos sentimientos y eventos bajo esa frecuencia. Así, si pensamos y realizamos acciones buenas, atraemos lo mismo. Si hacemos lo contrario, solo logramos fracaso. Empecemos a pensar en lo que podemos estar agradecidos y pongamos nuestra mente en esa vibración. Entonces, observemos el bien que comienza a venir, porque un pensamiento conduce a otro pensamiento. Como dijo el gran líder Mahatma Gandhi, tus creencias se convierten en tus pensamientos, tus pensamientos se convierten en tus palabras, tus palabras se convierten en tus acciones, tus acciones se convierten en tus hábitos, tus hábitos se convierten en tus valores, tus valores se convierten en tu destino. El pensamiento predominante o la actitud mental es como un imán, atrae a sus semejantes. Es consecuencia, la actitud mental invariablemente atraerá condiciones que correspondan con tu naturaleza. Debes convertirte en creador, no es un competidor. Puedes conseguir lo que quieras, pero de tal manera que cuando lo consigas, otra persona también tenga más de lo que tiene ahora. Napoleón Hill dijo, la gran mayoría de las personas nacen, crecen, luchan y pasan por la vida dentro de la miseria y el fracaso, sin darse cuenta de que sería tan fácil cambiar y obtener exactamente lo que quieren de la vida, como reconocer que la mente atrae las cosas sobre las que habita. Todo comienza por algo tan aparentemente efímero como lo pueda ser un solo pensamiento. Hay que tener una imagen en nuestra conciencia del resultado a lograr, viendo el panorama sin desviarnos de ella y se volverá un hecho. El éxito se obtiene cruzando puentes mucho antes de siquiera verlos. Hay que cruzarlos en la imaginación. Hay que planear por anticipado. La clave es imaginar o visualizar el resultado final tan detalladamente que podamos prever, ver, sentir lo que va a suceder. Cuando lo visualizas así, ya está en proceso de hacerse realidad. Sueñe y hágalo realidad. El pensamiento es el poder creador, la fuerza impulsora que hace que el poder creativo actúe. Pensar de cierta manera te traerá riquezas, pero no debes confiar en el pensamiento solamente. Pon también tu atención a la acción personal. Esa es la roca sobre la que muchos pensadores metafísicos y científicos se enfrentan al naufragio. El fracaso de conectar el pensamiento con la acción personal. Tú eres el creador. Tú creas tu propia realidad con cada pensamiento. A menudo la realidad se crea de forma predeterminada, porque estás recibiendo aquello en lo que estás prestando tu atención, ya sea deseándolo o no. Todo comienza en tu imaginación. Napoleón Hill dijo, la imaginación es la fuerza más maravillosa, milagrosa e inconcebiblemente poderosa que el mundo haya conocido. Desafortunadamente la mayoría de la gente usa su imaginación contra sí misma. Se imaginan lo que no quieren. Comienza a usar su imaginación de la manera que Dios quiso que se usara. Utilice el poder creativo y puro que siempre fluye hacia y a través de usted para construir cualquier imagen que desee. La imagen de cómo realmente desea vivir. Lo haces bloqueando lo que está sucediendo ahora y usa tu imaginación para ir al futuro y traerlo al presente. Olvídese de sus circunstancias actuales. En su lugar piense solo en lo que quiere. Luego use su imaginación para crear una imagen hermosa y mantenga esa imagen allí para que pueda vivir desde ese lugar. Eso es lo que hace todas las personas de gran éxito. Ven a donde quieren ir y luego actúan como la persona en la que quieren convertirse. Tu imaginación es la facultad mental que te llevará a donde quieras ir. Te llevará a otros países. Te llevará a otro tiempo y espacio y te llevará a la realización de tu sueño. Piense en cómo está usando su imaginación. Asegúrese de usarlo para construir un mejor día hoy, mañana y la próxima semana. Comprender cómo usar tu imaginación correctamente y poner en práctica este conocimiento para tu beneficio y en el de los demás te pondrá en el camino dorado hacia el éxito, la satisfacción y la felicidad. La imaginación tiene un gran papel y valor en la vida de cada uno. Es mucho más que soñar despierto. Todo lo usamos, ya sea consciente o inconscientemente. En la mayoría de nuestros asuntos diarios, la imaginación es un poder creativo necesario para inventar un instrumento, diseñar un vestido o una casa, pintar un cuadro o escribir un libro. El poder creativo de la imaginación tiene un papel importante en el logro del éxito, en cualquier campo. Lo que imaginamos a menudo y esperamos que suceda puede surgir. Es el ingrediente importante de la visualización creativa, el pensamiento positivo y las afirmaciones. Visualizar un objeto o una situación y repetir a menudo esta imagen mental atrae el objeto o la situación que visualizamos a nuestras vidas. Esto nos abre nuevas y grandiosas y fascinantes oportunidades. Albert Einstein dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento. La imaginación no se limita solo a ver imágenes en la mente. Incluye los cinco sentidos y los sentimientos. Es posible imaginar sonidos, sabores, olores, sensaciones físicas, sentimientos y emociones. Para algunas personas es fácil ver imágenes mentales. A otros les resulta más fácil imaginar un sentimiento y a algunos les resulta más cómodo imaginar la sensación de uno de los cinco sentidos. El entrenamiento de la imaginación da la capacidad de combinar todos los sentidos. Una imaginación desarrollada y fuerte no te convierte en un soñador ni en un poco práctico. Al contrario, fortalece tus habilidades creativas. Es una gran herramienta para recrear y remodelar tu mundo y tu vida. Este es un poder maravilloso que puede cambiar toda tu vida. Se usa ampliamente en la visualización creativa y afirmaciones. Es el creador de circunstancias y eventos. Cuando sepa cómo trabajar con él, puede hacer realidad los deseos de su corazón. Si te gustó este video, por favor compártelo con tus amigos o mejor dicho, con tus seres más queridos y los que más amas. Déjanos en la caja de comentarios qué fue lo que más te impactó y lo que más te gustó y cómo lo podrías aplicarlo a tu vida. Te deseamos muchas bendiciones, muchos éxitos, muchas riquezas y que Dios derrame mucha sabiduría sobre todos ustedes, familias y amigos. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.